Entonces, ¿a vos te gustan las mujeres? ¿Está claro? Sí, man. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Pues yo qué sé, una piba así, con que tenga un coño. Pará, pará, ya entiendo, entiendo por dónde va, vale. ¿Y cuál es tu propósito con estas mujeres? Quiero comunicarme para decirle que me haga una mamada, por ejemplo. Lo que tenés que hacer es endulzar la situación y la manera en la que se dicen las cosas. No es decir mamada, tenés que decir, por ejemplo, me gustaría participar en un encuentro bucofálico cuya finalidad sea el placer mutuo. Por ejemplo, para hablar, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta a vos? Sí, hermano, el fútbol, me gusta a mí el fútbol. Por ejemplo, plantear un plan, vení conmigo, vamos a cenar, podemos ver un partido de fútbol, quizás le guste el fútbol, tal, está bien, entrar por ahí. ¿Qué más te gusta? El cristiano me flipa, hermano, sabes que... Un golazo, primo. Pierda. Ya sé que te gusta el fútbol, algo fuera de ahí, eh. También me flipa la farlopa como al Maradona. Vale, dale, papá, vengo otro día, ¿de acuerdo? No te caché la puta madre. ¡Suscríbete al canal!